También quiero comentarles que ahorita nos llega una convocatoria que es el 12º Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil. En esto es a través de la Secretaría de Turismo y del Instituto de la Competitividad Turística y los gobiernos de las entidades federativas que convocan a niñas y niños de México a participar en el 12º Concurso Nacional de Cultura Turística Infantil bajo el lema, el turismo beneficia a mi comunidad. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, pues que los niños puedan presentar sus trabajos y que también se haga conciencia de cuáles son los atractivos culturales más visitados en nuestras comunidades por los turistas y por qué lo hacen. ¿Qué tipo de actividades realiza el turista en los atractivos naturales de la entidad y quiénes son los que se benefician de ello? También saber qué tantas son las ciudades como pueblos, pequeñas comunidades y cuáles son los servicios que prestan. ¿Cuáles son los servicios turísticos que genera el turismo y cuáles son los que más se presentan? Dentro de esto hay algunas bases, ¿quiénes pueden concursar? Bueno, pues son niños y niñas de nacionalidad mexicana y se manejan dos categorías, la categoría mini que son de 6 a 9 años y la categoría junior que son de 10 a 13 años. ¿Cómo se debe de hacer su dibujo? Bueno, pues sobre todo hay unos carteles donde les vamos a poner todo lo que son las reglas de operación, pero lo que se busca es que se exprese la idea que se tiene del turismo y que más que todo deben de transmitir lo que es el beneficio que puede traer a la comunidad tanto en la parte social y cultural, en el medio ambiente, los beneficios económicos y también, bueno, pues el decir por qué están eligiendo o por qué es su dibujo. ¿Cuáles son las características básicas del dibujo? Bueno, pues que debe de ser en una hoja tamaño carta, puede ser en papel de ilustración, cartulina o cartoncillo, por un solo lado y a colores, con crayones, lápices de colores, plumones o pinceles, ejices, óleo o acuarela. ¿Y esto qué? ¿Dónde se debe de entregar? Bueno, pues es en la dirección de turismo municipal, de turismo y desarrollo económico del municipio o también en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado. La fecha límite para entregar los trabajos es el día 18 de febrero de este año y luego de ahí vendrá una evaluación en lo que es la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado donde se premiarán los tres primeros lugares y de ahí se enviará el primer lugar de cada entidad a la Secretaría de Turismo Federal y en donde será ya la selección nacional. Lo que buscamos es, o lo que se busca con esto, bueno, pues es que participe la gente, que también se involucren en el área de turismo y que también vayan desarrollando sus actividades artísticas. Entonces, en la mayoría de las escuelas se va a estar instalando esto. En el caso de ustedes les vamos a pasar también, a lo mejor de manera digital, la información para que lo tengan y lo puedan promover, si es que es posible, ahí en la televisora. Y también, pues en las escuelas, ¿no? Vuelvo a repetir, las categorías son de 6 a 9 años, que es la categoría mini, y la categoría junior de 10 a 13 años.